Un saludo especial para todos los televidentes de Hogar TV. Nuevamente con ustedes, en unos programas anteriores había tenido la oportunidad como invitado de hablar sobre Tai Chi. Y hoy vengo a desarrollar un tema bien apasionante que es el automasaje chikung para el cuidado de la salud. Mi nombre es Alexander Gómez D'Alemán, soy instructor de Tai Chi y chikung y terapeuta en medicina tradicional china. Y lo que vamos a aprender en este grupo de programas que vamos a realizar a partir del día de hoy, es explicar una herramienta que todos tenemos en casa de fácil acceso y que se desarrolla con las manos, y es el automasaje. A veces tenemos la idea como de dejar pasar cosas que tenemos a la mano para sentirnos mejor. Entonces la idea es trabajar bienestar, trabajar salud, trabajar energía dinámica del cuerpo y aprovecharlo con las herramientas más específicas que tenemos y más especiales que son las manos. Para introducirte un poco en lo que quiere decir esto del automasaje chikung, pues me imagino que estarás preguntándote, bueno, pero ¿qué es eso de chikung? Que incluso son disciplinas que paralelamente al yoga y al tai chi están sonando mucho en la actualidad. Entonces, ¿qué es chikung? Así a un grosso modo, chikung es el nombre genérico, es un nombre contemporáneo, con el cual se catalogaron todas las prácticas meditativas en Oriente. Cuando hablo de prácticas meditativas, me refiero a prácticas que tienen que ver con posturas estáticas, donde el cuerpo permanece inmóvil, se trabajan procesos de respiración para lograr calma y relajación, o también coreografías de movimientos que se desarrollan de manera lenta, pero en todas estas dos prácticas siempre la concentración, la respiración y el movimiento son fundamentales, o la postura específica. Eso se conoce como chikung. Ahora, ¿qué traduce chikung? Chi es, a grosso modo también, energía. Se entiende que todas las cosas que existen, o todas las cosas que están en el mundo de lo manifiesto, tienen una materia prima, y esa materia prima le dicen chi. Chi viene siendo como una especie de sustancia, pero lo vamos a entender así como una energía potencial que permite o posibilita el desarrollo de todas las cosas manifiestas. Entonces, cuando hacemos chikung, kung es un trabajo perseverante y constante en el tiempo, que permite actuar sobre el chi, es un entrenamiento sobre el chi. ¿Por qué sobre el chi? Porque tanto la naturaleza tiene energía, como nosotros mismos tenemos energía. Y el propósito de las prácticas es buscar equilibrio y armonía entre el exterior y el interior, o el interior y el exterior. Así que entonces, vamos a comenzar hoy con el automasaje chikung para el cuidado de la salud. Vamos a tener dos pautas básicas para iniciar. Como es una práctica meditativa, entonces este ejercicio va previo a una relajación o a un estado meditativo. Entonces, voy a enseñar a continuación la forma de sentarnos o disponernos para hacernos el automasaje. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es sentarnos en una silla que nos permita tener una angulación entre la cadera y el muslo. Que los pies estén perfectamente en el suelo y que estemos separados del espaldar de la silla. Procuramos una silla que no tenga abrazaderas, que nos permita hacer movimiento amplio de las manos. Y nos vamos a ubicar un poco retirados del espaldar, al borde de la silla. Se entiende que en los hombres es preferible que la zona de los testículos quede volando. Y esto nos permite mantenernos atentos y no quedarnos dormidos. Los pies están a la anchura de los hombros y están casi que la punta en concordancia con la línea de la rodilla. Y las manos se van a ubicar encima de los muslos, un poco aquí en el límite de la rótula, con los dedos separados. Hay unos puntos de acupuntura que siempre estamos utilizando en todas esas prácticas. Vamos a ver algunos de ellos. Pero básicamente la posición o el mudra, digamos corporal, para hacer las prácticas o iniciarlas es esta. Los ojos van a estar cerrados, la punta de la lengua va a estar al paladar y nos vamos a permitir sentirnos un poquito. Una de las cosas que perseguimos con estas prácticas de manera inicial es a reconocernos y a sentirnos. Porque a veces solemos estar muy desconectados de nosotros mismos. Así que inhalamos profundo. Exhalamos y vamos a llevar nuestra conciencia a la respiración. Y vamos a dejar por unos segundos que ese ritmo de respiración se convierta en un estado de tranquilidad. Que la respiración se vuelva profunda, tranquila y rítmica. Y allí podemos dedicarnos a hacer espacio de un minuto, dos minutos, solo concentrados en la respiración. Y al final de la respiración entonces abrimos los ojos y estaremos preparados para hacer nuestro trabajo de automasaje. La segunda pauta importante que vamos a trabajar son las manos. Entonces para aproximarnos a hacer el masaje vamos a preparar las manos, deben estar calientitas. Entonces vamos a comenzar con una fricción. Tengo aquí a mi lado a Rudy que nos va a acompañar en el día de hoy haciendo el automasaje para que lo pueda seguir desde casa. Lo que se ve más bonito ejecutado en una mujer tan bonita, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar haciendo fricción de las manos. Hay unos puntos importantes de energía o una entrada de energía importante en el centro de las palmas. Así que vamos a friccionar hasta que estas se sientan calientes. Vamos a trabajar también calentamiento en la parte posterior de las manos, en todos los espacios interdigitales. Con la tranquilidad que nos permita el momento. Esto lo podemos hacer a veces hasta en la ducha o cuando nos vayamos a recostar. Estamos ya sentados en la cama para finalizar el día. Y en todos los movimientos que hagamos vamos a sentir siempre bienestar. Ya se van a dar cuenta de ello. Entonces, hacemos como si nos estuviésemos bañando las manos. Y tenemos entonces una especie de calentamiento manual. Entonces ya tenemos nuestras herramientas acá listas y vamos a comenzar. La mayoría del masaje lo hacemos puntualizando con el dedo medio. Y entonces vamos a ir a activar puntos energéticos que tienen que ver con la acupuntura. Que tienen una información específica. Vamos a comenzar con los lados de las fosas nasales. Aquí hay dos puntos importantes que tienen que ver con la... O permitir que las mucosas respiratorias estén despejadas y que los olores se reciban de manera adecuada. El punto se llama yin-sian, es el venta de intestino grueso. Y empezamos a hacer masaje circular en ese punto. Continuo. Usualmente vamos a manejar ritmos de seis para hacer el masaje. Entonces podemos hacer uno, dos círculos, tres círculos, cuatro círculos, cinco círculos y seis círculos. Continuamos con otro punto que es justo donde descansan las gafas para los que usan gafas. Y es en el ángulo interno y superior del ojo. Eso es. Y ahí entonces vamos igual a hacer círculos suaves. No necesitamos hacer presiones excesivas. Con la intención de tocar el punto. Obviamente el punto no es físico, está en un plano energético. Pero nuestra intención mental está acompañando el trabajo manual. Así que allí trabajamos visión, claridad y la recepción de luz que recibe el ojo. Ok. Vamos a ir al entrecejo. Podemos hacer movimientos ascendentes en la mitad de las cejas. Allí también hay un punto que en todas las culturas está señalado como un punto de clarividencia. Pero aquí lo utilizamos más como un punto para acceder a tener un poco de claridad en nuestros pensamientos o tranquilidad mental. Ahora vamos a ir a la esquina de las cejas. Ok. También son puntos que tienen que ver con el ojo. Así que masajeamos en círculos. Recordemos, podemos hacer ritmos de 6 o 3 veces. 6. En China acostumbran a contar el masaje. Entonces piensan 1, 2, 3, 4, 5. Pero nosotros no sabemos chino, así que no interese. Vamos a hacerlo en español. Y más que contar, es la intención la que cuenta. Ahora vamos a ir al ángulo externo del ojo. Está el hueso. El hueso de la fosa del ojo. Así que vamos a masajear allí un poco. Estos puntos se utilizan también para estética. Cuando trabajamos desde la bioenergética, la estética o la belleza, entonces la idea es producir o permitir que haya más flujo de colágeno en la piel, que las arruguitas se disimulen un poco, que vayan retrasándose en su proceso de aparición natural. Ahora vamos a situarnos en la línea del iris, pero en el cuenco, en el borde del cuenco inferior del ojo. Eso es. Entonces trabajamos ahí un poco en círculos, no hay necesidad de hacer mucha presión, es un movimiento apenas estimulante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel local trabajamos oxigenación de los tejidos, irrigación sanguínea. Y a nivel energético, pues estamos estimulando la información del punto. Ahora vamos a ir a otro que queda justo al frente de la oreja, donde se hace la intersección de la mandíbula. Aquí también hacemos este trabajo en círculos. Por aquí pasa un nervio, que es el nervio trigémino, que se genera a veces el famoso bursismo. Cuando estamos muy nerviosos o tenemos mucha tensión mental por la noche, empezamos a presionar demasiado las mandíbulas. Entonces este masaje en este punto permite una relajación allí, soltado. Entonces hemos, digamos, que masajeado puntos básicos del rostro. Y ahora lo que vamos a hacer es como en un cuento de niños, vamos a unir los puntos. Entonces con los mismos dedos vamos a hacer el movimiento cíclico, desde el exterior de las fosas nasales, al interior del ojo, al entrecejo. Abrimos toda la mano, bordeando la frente, hacia la esquina de las cejas, seguimos hacia la intersección de la mandíbula y lo vamos a hacer seis veces. Vamos el primer movimiento, el segundo movimiento, el tercer movimiento. Toda la mano está en contacto, se va moldando a la cara. Vamos para el quinto movimiento y vamos para el sexto movimiento. Y vamos a reforzar algunas zonas específicas que tienen que ver con también puntos especiales. Vamos a masajear las sienes. Entonces aparte de estimular los folículos pilosos del cabello en esa zona, ahí hay un punto que está en esa fosa, ese huequito que queda aquí, se corresponde con un hueso que atraviesa el cráneo, forma de mariposa que se llama lesfenoides. Y esta activación de este punto trabaja mucho la glándula epífisis. Así que nos permite relajación, nos permite tranquilidad. Vamos a masajear ahora las orejas, vamos a peinarlas hacia atrás. Así que las manos se desplazan hacia atrás, hacia la zona occipital. Y las orejas van sintiendo la fricción continua. Y todo esto lo hemos trabajado con técnicas de masaje tuina, masaje chino. Que están basadas en fricción circular. Ahora vamos a hacer pequeños golpecitos en la frente, con la yema de los dedos. Vamos para activar circulación, toda la zona de la frente, no hay digamos que rapidez o prisa. Vamos a la zona de las sienes. El movimiento de golpecitos es suave a toda la zona de los pómulos, entre los pómulos. Dejamos que la mandíbula caiga y se abra para liberar tensión. Vamos a trabajar con las yemas de los dedos y aquí podemos hacerlo con una sola mano o con las dos, como queramos. En la línea central del labio, arriba. Y en la zona de la zona de abajo del labio. Muy bien. Friccionamos nuevamente. Y nos vamos a colocar las manos un momento sobre los ojos. Sentimos que el calor de las manos penetra en el globo ocular, bordea todo el globo ocular y se proyecta incluso hacia atrás. Estamos trabajando con intención hacia la nuca, donde está el centro de la visión. Separamos las manos, abrimos los ojos y tenemos así nuestro primer masaje, automasaje chikung para el cuidado de la salud y es el rostro. ¿Cómo te ha parecido? Bien, ¿cierto? Rico. Ahora, dentro de la cara tenemos dos órganos, son los ojos, que se cansan mucho, consecuencia de hoy en día de las pantallas, todo el tiempo pegados en las pantallas, en el cine, televisión, en el celular, etc. Así que los ojos se cansan mucho. Vamos a hacer una especie de automasaje especial para los ojos y es muy sencillo. Vamos a utilizar el dedo índice y el pulgar y lo vamos a colocar justo donde descansan las gafas. Vamos a hacer de cuenta que no hemos hecho nada, empezamos, es solo para los ojos, así que vamos a hacer movimientos circulares aquí. A veces cuando tenemos dolor de cabeza por exceso de estar mirando pantalla, nos da dolor de cabeza en esta zona. Realmente allí lo hacemos inconscientemente, nos llevamos las manos y hacemos este masaje. Pero aquí lo estamos haciendo consciente, ya sabemos que es un punto que relaja la visión, que aclara la visión. Entonces estamos aquí y luego vamos a masajear puntos que están alrededor del ojo. Hay un punto extra que está en la mitad de la esquina de la ceja. La ceja queda como partida en dos, ¿cierto? Casi que el ángulo donde está esquineado, allí está ese punto. Vamos a masajear siempre con el dedo medio, como lo habíamos explicado en el masaje general de la cara. Ahora vamos a masajear la esquina de la ceja, que también lo vimos cuando hicimos el masaje del rostro. Y el ángulo externo del ojo sobre el hueso. Y finalmente vamos a masajear bajo el iris, acá, en el límite de la fosa del ojo, en el ocular, la parte inferior. Estamos con esos puntos específicos de los ojos. Aquí terminan, comienzan canales energéticos del cuerpo. Y para terminar ese masaje vamos a colocar los pulgares sobre las sienes como apoyo. Y con la falange que hay entre la primera y la tercera falange del índice, con la segunda falange, vamos a peinar las cejas hacia las sienes. Y luego por debajo, que llamaríamos las ojeras. Entonces hacemos un movimiento ascendente, un movimiento descendente, un movimiento ascendente, un movimiento descendente, un movimiento ascendente y un movimiento descendente. Podemos trabajar en ritmos de seis. A veces las personas preguntan, ¿cuántas veces el masaje? ¿Cuánto tiempo? Realmente el tiempo no importa. Lo que interesa es ponerle cierto ritmo. Yo a mí me gusta trabajar en ritmos de seis. El seis tiene una connotación especial dentro de la cultura oriental. Son unos ritmos específicos de la naturaleza. Y haciendo esto, terminamos con su fricción y llevando igual las manos, las palmas de las manos sobre los ojos. El ejercicio es muy similar a lo que hicimos con el rostro, solo que estamos enfocados solo en la visión. Entonces dejamos que el calor de la mano penetre en el globo ocular y lo dirigimos con nuestro pensamiento y nuestra intención hacia la nuca. Separamos despacio las manos de los ojos, los mantenemos cerrados un momento. Inhalamos profundo, volvemos al mudra corporal con las manos encima de los muslos. Respiramos. Exhalamos. Y cuando abrimos los ojos, vamos a parpadear tres veces. Uno, dos, tres. Y hemos así hecho un trabajo de automasaje para los ojos, que lo puedes hacer en cualquier momento cuando te sientas cansado. Una pausa activa en la oficina, pides un descanso para retirarte un momento, y esto no dura más de cinco minutos, diez minuticos máximo, y vas a sentir las diferencias. Lo importante es hacerlo continuo. Si lo haces todos los días, vas a sentir un gran beneficio, no solamente en la piel, sino que toda la información energética que estás tocando cuando haces esto con tus manos, está siendo mella en tu organismo. Hay algo que los chinos llaman el Yi, que es la intención o el pensamiento. Entonces dice que, la frase tradicional dice que el Yi mueve el Chi. Así que tenemos la facultad creativa con nuestra mente de incidir en nuestra estructura energética, y la estructura energética incide en la estructura corporal. Hasta aquí nuestro primer programa. Espero que les haya gustado. Y vamos a continuar entonces en los próximos programas con el automasaje para la cabeza, automasaje para el cuello y la espalda, que es muy necesario con todo este estrés que vivimos. Y vamos aprendiendo siempre cosas que tienen que ver con la salud y que nos ayudan a mejorar internamente. Gracias. 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 Gracias.